Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Para quien no me conozca, soy Raquel y vamos a hablar sobre Gerard Piqué y Clara Chia y esa boda que ya sabéis que tuvo lugar hace unas cuantas horas del hermano de Gerard Piqué, Mar Piqué, porque ha habido filtraciones, hay vídeos, hay fotos, pero es que han quedado bastante expuestos. Y si todavía no habéis visto ese modelito con el que se ha presentado Clara Chia a la boda, pues yo os lo voy a enseñar. Aparte que también os voy a enseñar incluso el vestido de la novia, que además llevaba, como suele ser habitual hoy en día, dos vestidos diferentes. Yo, como spoiler, os voy a decir que a mí no me han gustado absolutamente nada. También os enseñaré el vestido de la madre de Gerard Piqué, que también no me ha gustado en absoluto. A ver qué os parece a vosotros y vamos a comentarlo porque han quedado bastante expuestos. Ya sabéis que, bueno, me podéis comentar todo lo que queráis, darle me gusta al vídeo, que ya sabéis que me ayudáis muchísimo, suscribiros, uniros, bueno, lo que os digo siempre. Vamos a ver qué es lo que dicen en esta noticia. Como estáis viendo, ya el título de la noticia lo dice todo. Piqué y Clara Chia aparecieron juntos tras unos días distanciados, quedaron expuestos en la boda del hermano del exfutbolista. Y como siempre, pues vamos a reaccionar a este artículo. Ya sabéis, nos lo trae Semana, que ya sabéis que me gusta mucho este medio digital. Y vamos a leer juntos qué es lo que dice. A ver, yo ya he estado viendo imágenes y vídeos para, bueno, saber cómo os iba a enseñar las cositas. Y bueno, se empiezan diciendo que Piqué y su familia protagonizaron diversas noticias en la prensa internacional debido al anuncio que se realizó sobre una ceremonia especial en el interior de la familia. Ya sabemos, la boda de Mar Piqué con María Valls, que es ya la mujer del hermano pequeño de Gerard Piqué. El exfutbolista disfrutaría con sus padres, amigos y familiares la decisión que tomó Mar Piqué, su hermano menor, de llegar al altar con María Valls tras un largo noviazgo. Sí que es verdad que es su novia de toda la vida, que llevan toda la vida juntos y, bueno, pues ha casado. Aunque poco se conoció sobre la celebración, diferentes fuentes, como en La Vanguardia, se encargaron de filtrar detalles sobre el festejo, la organización, los invitados y los lugares donde se llevaría a cabo esta celebración. Que ya os lo he comentado yo en algún otro vídeo, a qué hora se iba a celebrar, en la iglesia que se iba a realizar y luego donde iban a hacer también ese convite. Hemos hablado incluso de ese Trescot, esa indumentaria que los novios han impuesto a sus invitados, que ya os he dicho yo que a mí eso me parece horrendo, pero bueno, ya sabéis, es la opinión de cada uno. Dicen, el medio indicó que tuvo acceso a la invitación del matrimonio, donde se especificaba un poco de los escenarios que se implementarían para la ceremonia y la fiesta. Esa invitación de boda, pues dice lo siguiente, os esperamos con muchas ganas el viernes 23 de junio a las 6 de la tarde en la parroquia San Vicenç de Montal y en la celebración que tendrá lugar a continuación en nuestra casa de San Andréu de Llaneras. Esto es lo que se lee en esa invitación, que ya os digo que filtró hace unos días el medio digital La Vanguardia. Dicen, a pesar de que se desconocía si se podrían ver contenidos de esta boda, teniendo en cuenta la constante intención de la familia Piqué-Bernabéu por mantener reserva total de esos asuntos privados, una agencia logró obtener imágenes de lo que se vivió en esa parroquia. Las imágenes plasmaron un poco del ambiente del lugar, exponiendo a Piqué y Clara saliendo en público. La pareja había estado distanciada unos días por los viajes que realizó el empresario, por lo que fue sorpresa verlos reunidos y bastante compaginados saliendo del lugar religioso. La relacionista pública y el exfutbolista fueron captados, tomados de la mano, mientras bajaban unas escaleras y se enfrentaban a las miradas de los presentes. De acuerdo con lo que mostró también Europa Press, que ya sabéis que los sigue a todos sitios, y también hay imágenes sobre ello, es más, hay imágenes de dentro de la boda, que os lo voy a traer yo ahora, que eso es lo que creo que más os puede interesar, porque es lo que, bueno, está pues corriendo un poquito por ahí. Los novios se dirigieron al coche y sonrieron a quienes los saludaron e intentaron entrevistarlos, reflejando una complicidad única y genuina. Bueno, es más de lo mismo. Ya veis la imagen, que bueno, él delante, como siempre, e intentó taparla a ella de los fotógrafos y de toda la prensa que había allí, se puso un poco de escudo para que no le hicieran fotos, pero bueno, aún así hay fotos, hay vídeos, hay de todo. Dice, cada uno de ellos llevó su estilo y camino tranquilo, evitando malos gestos, expresiones a los curiosos y remonteros. En esas imágenes se aprecia como Piqué llevaba un traje azul oscuro, una camisa blanca y una corbata, pues más o menos todo en conjunto, decorando su chaqueta con un pañuelo. En cuanto a Clara, la joven lució un vestido largo de tono ocre, con un pequeño escote y unos tacones con detalles en transparencias. Algo que, bueno, yo sinceramente para ser una boda la veo un poco informal. Ya sabéis, hemos hablado, os hice un vídeo ayer hablando sobre ese dress code que habían impuesto e incluso a mí lo que más me llama la atención es que no se quitan las gafas absolutamente para nada. Yo creo que esta chica va hasta el lavabo con las gafas puestas. Es impresionante porque es que está saliendo, como veis, de la parroquia, o sea, de la iglesia. Esas imágenes son de la iglesia donde acaba de tener lugar esa boda y ella va con las gafas puestas. Bueno, impresionante, yo es que alucino. Es más, ayer cuando os comenté algo sobre ese dress code, que lo estuvimos hablando en otro vídeo, incluso tuve algún comentario que me decían, ¿se quitarán las gafas para la boda? Bueno, pues ya estáis viendo que no, no se quitó las gafas para la boda. No lo entiendo. Dicen, la española apareció con sus lentes oscuros. Mira, no había leído el artículo, pero veo que van por el mismo camino. Se limitó con accesorios, solo llevó una pulsera y una cadena en el cuello y presumió su larga cabellera rubia suelta, que bueno, por lo menos se ha peinado, menos mal. Y siguen diciendo que en un vídeo que se compartió en redes sociales se pudo detallar que Gerard Piqué caminaba delante de ella y la protegía de los focos, como os he dicho yo antes, buscando abrirse paso hasta salir a la camioneta, bueno, al coche que tenían, justo en la puerta de esa parroquia. Vamos a ver el vídeo. Que como os he dicho, pues él, veis dónde está la prensa, se pone de manera pues que a ella no le puedan captar esas imágenes que ya os digo que no ha servido de nada porque hay imágenes de todo tipo. Este TikTok lo ha compartido en esa cuenta que ya sabéis que es muy fan de Clara Chía, sobre todo, que ya os he dicho yo, yo creo que, no sé, está enamorado o enamorada porque no sé si es hombre o mujer, pero es esta cuenta la que encima nos filtra imágenes, tanto en vídeo como en foto, de dentro de esa ceremonia. Vamos, en filtración máxima. Siguen diciendo, en otras imágenes quedó registrada la sonrisa y expresión de Clara, quien se apegó a su pareja y no se dejó a Medra entrar por las personas que le estaban observando en todo momento. Muchos elogios aparecieron en el camino asegurando que la relacionista pública era muy guapa y bella. A mí me llama la atención porque supuestamente cuando hay prensa cerca ella lo pasa muy mal, se siente muy agobiada, como bien dijo en ese juicio con Jordi Martín, que ya os acordáis que lo hemos comentado en alguna ocasión, y claro, ahí justo se le ve que es cuando están saliendo, que la prensa está justo detrás de ellos, detrás de Gerard Piqué, está todo eso aparrotado, no solo de gente, sino, pues como os digo, de prensa, haciendo fotos y grabando en vídeo y ella tiene una sonrisa espléndida. Entonces, bueno, lo que dijo en ese juicio, que ya lo hemos comentado en más que otro vídeo, pues vuelve otra vez a quedar expuesta esa gran mentira que contó en el juicio, porque si tú te sientes acosada, perseguida, cuando tienes prensa cerca, no solo haciéndote fotos y vídeos, sino haciéndote preguntas, que seguramente para ella, según lo pintas, son desagradables, pues yo, perdóname, pero esa sonrisa no la llevaría. Pero bueno, pues otra cosita más en la que ha vuelto a ser pillada. Dicen, es importante recordar que Vanitatis mencionó que esta boda estaba prevista en el pasado para otra fecha, pero una serie de acontecimientos hizo que se moviera. Bueno, realmente se canceló esa boda que estaba prevista para el mes de febrero por todo el revuelo que había, por la separación de Gerard Piqué y Shakira, y la cambiaron de fecha. Dice, estuvo Marc Piqué junto a su hermano en los juzgados de Barcelona hace unos días y se casó con su prometida el día 23, después de haber pospuesto su matrimonio, como os acabo de decir, por todo el problema de esa separación. El integrante de la familia Piqué optó por dar un paso al lado y aplazar ese día importante, evitando que se salpicara con toda la polémica que involucraba a la familia de los hermanos Piqué. Y ahora os voy a enseñar esas imágenes que ya os he dicho que nos trae esa cuenta, que como veis, bueno, esto es de hace un par de días, donde daban a conocer pues dónde se iba a celebrar esa boda. Aquí tenemos las imágenes saliendo de la iglesia y ahora pues os vais a sorprender con... Este es el vídeo que hemos visto hace un momentito y estas son las fotos de los ya marido y mujer. Aquí tenemos una imagen que esto es filtración máxima porque si os dais cuenta es de dentro del evento, además de cuando ya están casados. Ese es el vestido de la novia que, bueno, en vez de llevar velo, lleva una capa estilo superhéroe. Va peinada, bueno, muy parecido a Clara Chía, que ahora puedo entender que se lleven también porque eso se dice bastante, que se llevan muy bien y, bueno, pues igual es porque van a la misma peluquería, quién sabe. Aquí tenemos el segundo vestido, no sé, parece bastante hippie esta chica. Oye, que todo es respetable. Si ella iba cómoda, si iba a gusto, pues se respeta y punto. Y ahí tenéis el look, pues más... Desde otra perspectiva, para que lo veáis un poquito mejor que, ya os digo, es que es bastante parecida a Clara Chía o por lo menos es la impresión que a mí me da y más filtración de dentro de ese evento. Como estáis viendo, pues los novios iban corriendo alrededor de la mesa o, mejor dicho, de las mesas. Yo no veo en ningún momento por ahí a Piqué y Clara, pero bueno, está claro que estaban por ahí. Y también os había dicho que os iba a enseñar el vestido de la madre de Jera Piqué, que casi se me olvida. Y bueno, para que lo veáis, no sé a vosotros también, que os parece, más que nada, para que veáis un poquito todos los modelitos de esta familia, que la verdad es que yo creo que, bueno, van todos al mismo sitio. A mí no me han gustado ninguno de ellos, no sé a vosotros. El padre sí que, bueno, tengo que reconocer que creo que iba mucho mejor que Jera Piqué, que incluso hasta casi el novio, yo creo que era el mejor vestido. Pero bueno, ya sabéis que estos son opiniones que a mí me gusta ataros a medida que os voy, pues, informando de la noticia. Os he traído todas estas filtraciones, hay un poquito de todo. Espero que os haya gustado el vídeo, me podéis comentar todo lo que queráis, a ver a vosotros qué os ha parecido todo lo que os he contado. Darle un me gusta al vídeo, que ya sabéis que así me ayudáis mucho para que llegue a más gente el vídeo, comentar, compartir, haceros miembros, suscribiros, y bueno, todo lo que os digo siempre. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!